A ver mariquero, cuéntame tus penas que yo sabré A ver mariquero, sacame un camarón de eso Mira lo vas Jorge Aaaaaaaaaaaaaaaaaa Mira! Ay! Vente a donde? No son los pancaras de los tedios Los camarones y las raivas A puro vapor Siempre he dicho que venir con el marisquero es venir a probar el mejor marisco de México. Y cosas nuevas. La jaiba si no la había probado y menos con ese tipo de camarón. ¿Y chile verde? ¿Por qué chile verde? Para que suelte sabor. Porque no había rojo. ¡Qué maleno! Llegaron a que se fríe. ¿Qué le hace falta a la anchovia? Comérselo. Hay que esperar a que se enfríe. ¡Qué sabor Don Jesús! ¡Ahí está! ¡Mira el consomero! No se me acelere. No se me matara. No se me matara. No se batalla para pelar la jaiba. Los que sabemos no. Si no quiere batalla, cómetelo así y me mordía. ¡No puede! Me tomo ese daño. Sirve de sedazo. Quisiera ver cómo se pela la jaiba. ¡Madre de mí, los machacos! ¿Qué le llenaron? ¡Jajaja! ¿Te acumieron o no? ¡Toy cáscara! ¡Garra chiquito! ¡Cáscara! ¡Suscríbete! ¡Comen la cabeza! ¡Cómete! 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 ¡Mira! ¡Está muy caliente! ¡Mira! ¡Hay que bañarla! ¡Mira nomás! ¡Mira nomás! ¡Mira! 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 ¡Kajak! ¡Vamos a biblioteca! ¡Mira nomás! ¡Mira nomás! ¡Mira nomás! son 20 kilos y cuántas son mucho unos 10 kilos y así y otros y hermosura qué sabor don jesus 20 kilos y y y y y y y mira, esos son yernos ¿qué traerá ese yerno? ¿qué traerá ese yerno? no, la caiba están ardiendo todavía están calientes pero como son buenas perfectamente bien cocidas parece que sí sabe el que las cocidas mire qué raro, qué raro, qué raro qué pasó don jesús qué pasó don jesús perfectamente bien cocidas mira, ¿qué es esto? están llegando ponla ya ¿cómo está? nada, nada ¿ya son todas? ¿qué es esto don jesús? ahora sí está anclada para que veas ¿qué es maleno? está de picarol, ya te vi de picarol, ya te vi no creo que está llegado ¡ah, cosa es mío! ¿nadie sabe para quién trabajas? ah lecho, usted si sabe con limoncito y sal al huevo se lo parto que bueno esta vas a ver que te gustan las caigas Marfesa vas a ver que te gustan vas a ver que te gustan mira se abrió la veda ahora hoy se abrió a ver Marfesa enséñale como se abre que una mujer no sabe a ver Marfesa está muy caliente está muy caliente las huevas déjenlas ahí yo me las como todas yo me las como todas que es Tito Tito vente a comer yo creo que para cuando se enfríen ahorita vamos a tener otro material para que quieren cuchillos se abre por un lado mira te voy a arreglar te la vendo mira a pesos 5 a 5 oye oye Ah, marequero. Eres una maquinita. Mira. 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 Pero no para todas. Mira. A ver, Maleno. Maleno, vengase para acá. Vengase para acá. ¿Usted conoce ese tipo de carne? Claro, es una caballería que usamos mucho en Sonora. Ah, la usan mucho. Pues es lo normal allá. Bueno, más bien, usamos mucho el diezmillo porque no pompamos cabrería. Este también es mío. No, no, lecho. Muy buena carne. Pero le voy a decir lo que nos dicen. Lo que hacen muchos otros estados. Llegan con una cabrería y pues lógicamente nos ganan contra un diezmillito allá de Sonora. Oiga. Esto es lo que las vacas de aquí, las de pastoria. Esto es lo que sale. Las vacas de pastoria. Estas vacas de moncorito. Fue lo que sacaron nomás. Estos huesitos de cabrería, nada más, Maleno. Chula. Ahí nomás es para sonsear. Chula. La verdad, allá no lo vemos tanto esto. Así, o sea, aquí como que... ¿Sabe por qué, Maleno? ¿Qué? Porque se van por un corte. Sí. Y estos huesitos como que los desprecian. Le sacan el filete y dicen, estos huesitos, déjennoslos por ahí. No saben la potencia que tienen. ¿Está lo mismo? Un corte vaquero, ¿cómo se llama? Un corte vaquero que viene así con carne. Pero trae tantitos huesitos. Ay, y... ¿Y cómo se le dice? ¿Corte vaquero? Un corte vaquero. Muy buena carne, blandita. Aunque bien asada, no perdía lo jugoso. Jugoso. Bien cocida. Bien cocida. Entonces, mucha gente dice, es que no la haces totalmente. Esa carne estaba bien asada. Ajá. Y estaba jugosa. Entonces, ¿por qué dice la gente? Es que la... La trementina, ¿cómo le dicen? Es pililurrubina, ¿cómo? O sea, se le pierde el jugo. Se le pierde el jugo. No. Por un lado, se le cita nomás, Borre. ¿Eh? Por un lado, se le cita. No, este por los dos, pero normalito. Este ya le había echado ya asado. ¿Está grueso el corte o...? Eres... Son huesitos. Muy sabrosos. Tienen poquita carne. La verdad. Es para ruñir. ¿Es para ruñir? Ruñir. De todo. Para conocedores, es que un favor. La neta, sí. Pero a mí me gusta más carne. La neta, la neta. ¿Será que... Sí está más buena la carne en el estado o en el otro? ¿O no importa el estado, sino el parrillero? Creo que antes pudiera haber estado mejor en algunos estados. Pero ya ahorita con las engordas que ya son más... Es lo mismo. Es lo mismo. Ya todo tiene su ciclo del reservo para... Por favor, igual que... Guasab era el corazón agrícola de México. Ahorita... Ya era todo. Ya no llegan ni a... Pero por eso son otras... Por otras condiciones, ¿no? Por otras cosas. Sí, por otras... Por otras cosas. Cuarta de agua, ¿no? Cuarta de agua. Pero seguimos. Seguimos. Pero no, en todas las... Hay carnes buenas. De todo tipo. Ya esto es en el parrillero, ¿no? Esto es en el parrillero también. Ahorita... Vamos a mostrarle cómo queda. Por favor, me estás diciendo que... Usted atiende divorcios. Eh... Y otras siete cosas. Ocasión o divorcio... O de este... Ocasión o... Boda, quinceaños, cumpleaños... Dígese lo que dijo. Ocasión o divorcio. Me equivoqué. Sí, pues sí. Me equivoqué. Ocasión o divorcio. Los chivas doméstiles son los que me salen bien... Chivas. Chivas hace. Chivas. Chivas. ¿Qué es con Pablo Leno? Ya me está platicando el Borre. Un poco de su preparación. Que le gusta el estilo Nuevo León. De marinar la carne. No hacer... No echarle la sal sobre el asador. Sino el pre. No, ya le tengo... ¿Por qué le apago el fuego cuando sale la... Con agüita? Con un trago. ¡Ánimo! A ver, maricero. A ver, os sirve, paga la chava. ¿Cuál te gusta de todo esto? Esa que acabo arrancando. No, es. No se lo digo. Ah, ya está en Colotito. Son pobres. A ver si se la saben. ¿Cómo sabes? Saben. Son poquías, son poquías. Ahorita me vas a decir tú de cuántas son cinco. ¿Qué es? Son pobres. Son pobres. Son pobres. Son pobres. ¿Cómo estás? ¿Cómo han aceptado los huesitos de estos? ¿Cómo los han aceptado? Dice el carnalillo que no sé qué dice allá. ¿Que la mujer de quién dice? Mira, chécalo, mira. ¿Qué maleno? Una chulada para comerse sin tortilla, ¿este era? ¿Es sin tortilla esto? Sí, mira. Chuleta. ¿Qué hermosura? ¿Es sin servilletas? Sin nada, engreña. ¿Qué más? ¿Qué, primo? ¿Cómo estás? Bien, hermano. ¿Entonces ahora qué se atreve a decir? ¿La mejor carne es la de Sonora? ¿La mejor carne es la de Sonora? ¿Pero no la prepara ninguna? ¿La mejor carne es la de mejor guerrillero? ¿Eso es todo? ¿Saludos para toda la gente de Sonora? ¿No es un jugo, Borre? ¿Antes había diferencia? ¿Pero ahora como hay gente de Sonora? ¿No es un jugo, Borre? ¿A huevo? ¿Oye? ¡Ánimo!